El estudio saludo con mucho gusto al doctor Emilio Ricardo Morales, él es candidato a presidente municipal de la ciudad de Oaxaca con el registro del partido Unidad Popular. Sus cuates le dicen Richard y dicen que hace magia. Pues Emilio, ¿cómo está? Muchas gracias, muchas gracias, qué amable, qué gusto estar con ustedes. Pues sí, efectivamente, Richard, Emilio, Ricardo, algunos de mi vida, mi amor, etcétera, etcétera. Lo conocen también como el mago Richard y tiene tiempo navegando, surfeando en estas aguas medias pantanosas de procesos políticos electorales, político-electorales, pero hoy ya con el registro del partido Unidad Popular, ¿qué expectativas tiene, doctor? Fíjate que muy contento, como bien sabes, caminamos la ruta ciudadana, la ruta independiente, rebasamos por mucho número de firmas, nos tumbaron miles de firmas, es muy complicado que firmen las personas una aplicación tan pequeña en el teléfono y las firmas con el dedo, pues, imposible que se aparezcan, ¿no? Entonces nos tumban muchas y bueno, nos da el registro y el respaldo del PUD, el partido Unidad Popular, el del caracolito y pues aquí estamos, mira, participando con todo gusto, con todo entusiasmo, pero que además nos da sobre todo la oportunidad de referendar ese compromiso que tenemos con la ciudadanía, con la sociedad de ir sirviendo. ¿Originalmente usted intentó contender como candidato independiente? Correcto. A partir de las mismas reglas enredadas, tortuosas, a veces que tiene el proceso, el instituto, pues, la ley electoral, ¿no? Es propiamente el instituto, decide hacerlo con el registro del partido Unidad Popular. Correcto, correcto. Y sí, bien dicho, es muy complicado la ruta independiente ciudadana, por todo lo que implica. Ahora, ¿qué expectativas tiene usted de este proceso? ¿Con qué van a participar? Bueno, básicamente con las propuestas que hemos generado sobre cuatro ejerrectores muy importantes, que es seguridad, salud, economía y educación. Y de esos cuatro ejerrectores nos desprendemos con 10 aciertos. Muy puntualizados, muy profesionales, son propuestas serias, pero sobre todo en el marco del servicio. Creo que sí algo caracterizado la ruta en la que he caminado es el hecho de estar, pues, brindando y haciendo posible generar economía, apoyo, valor, sobre todo en el tema de ser solidarios, en el tema de trabajo en equipo, etcétera. Y esa base y esa fundamentación de lo que estamos proponiendo, pues, nos da la pauta para poder realmente tener credibilidad y confianza de la ciudadanía. Algunos creen que el ejercicio político es solo de los políticos, y por muchas razones nos han demostrado que estábamos equivocados, ¿no? Es un ejercicio de participación ciudadana que eventualmente deposita confianza en el sector político. Correcto. Y además, muy cierto, de repente no teníamos la oportunidad de abrir los ojos. Por eso nuestra campaña es de ciudadanos, o más bien de los ciudadanos para ciudadanos, ¿no? Y eso, pues, creo que nos refrenda, sobre todo nos recuerda que el verdadero poder está en la ciudadanía, porque nosotros decidimos a quién ponemos. Nosotros decidimos en esta ocasión a quién nos va a representar y hasta donde vamos no nos hemos sentido representados, más bien gobernados, ¿no? Y hasta eso con algunas carencias, ¿no? Por eso tenemos que en esta ocasión, más bien tenemos la obligación de participar, ¿no? Porque si no seríamos parte del problema. Seríamos cómplices de lo que está pasando si no actuamos en consecuencia. Los ciudadanos. ¿Qué respuesta ha encontrado en las calles de la ciudad? La verdad, con muchísima alegría, quiero decirle que no nada más muestran el cariño y el afecto, sino la empatía, el hecho de que te ensuciasmen las familias completas, ¿no? Tienen la bendición a mitad de la calle, en el mercado, en las colonias, las expresiones que tenemos en las colonias que hemos caminado, que son más de la mitad de lo que tenemos en total de la capital. Tenemos tres agencias y tenemos 305 colonias. Bueno, excepto San Felipe y Viguera, que tenemos ahí barrios y parajes. Entonces, la verdad es que muy contento porque hemos encontrado esa manifestación de apoyo grandemente y contundentemente. Tengo claro que a veces el proceso democrático no es tan parejo y la asignación de recursos económicos que tienen los partidos tradicionales es mucho mayor al que pueda tener unidad popular. Pero tendrá que buscar la manera de suplir la falta de recursos económicos por otros recursos sociales. Me refiero no a manejo monetario, sino recursos técnicos de discurso, de acercamiento. Creatividad, ingenio, correcto, totalmente de acuerdo. Sí, en esta ocasión tenemos para un trayecto en un mes, que es del 30 de abril al 29 de mayo, nos dieron un presupuesto de 80 mil pesos como tope. Sí, la verdad es irrisorio, pero bueno, estamos viendo cómo acomodamos transportarnos incluso en muchas ocasiones a pie porque ni para la gasolina alcanza, a diferencia de Morena, por ejemplo, que dieron 24 millones de pesos. Este es un ejemplo. ¿De tope? No, nada más de asignación, aparte es el tope. El mío sí es tope de 80 mil pesos y de asignación. Entonces, pero bueno, no me agüita porque con toda franqueza, creo que el recurso material es uno de los cinco recursos que tenemos nada más en una administración. El técnico, el intelectual, el recurso humano, etcétera. Pero con un poco de imaginación y creatividad podemos lograr mucho. Nuestro discurso está enfocado más bien a algo legítimo, original, real, que es el sentir de la gente. La necesidad. He recurrido durante tanto tiempo las colonias que no es necesario que yo pregunte qué necesitan. Sé sus necesidades que son muy diferentes, por ejemplo, del centro, incluso en el centro, la parte sur, la parte norte, con respecto a las colonias, que también tienen sus propias necesidades. No los mismos cinco señores que Eladio o San Felipe o la colonia Soledad, por ejemplo, o en Viguera. Son necesidades diferentes. Pero bueno, tanto hemos caminado que las conozco a la perfección. Por último, Emilio, todas las comparaciones son odiosas, pero a veces ilustran. Como a moto en Jalisco y el bronco en Nuevo León, en Oaxaca. ¿Cree usted ser el precursor de este movimiento ciudadano que busca participar desde las filas de la ciudadanía? Pues con toda franqueza, no sé si pueda yo compararme con ellos. Bueno, el bronco tiene su origen muy diferente a lo que es una espontaneidad ciudadana. Nosotros sí tenemos una expresión ciudadana legítima. Y pues bueno, la verdad es que el ingenio y las redes sociales ocupan un lugar muy interesante, muy importante. Pero sobre todo el afecto y el cariño de la gente. Creo que en esta ocasión están preparados para así tener un voto diferenciado. El voto diferenciado es que bueno, obviamente muchos van a poder o tienen que ponderar el color de su partido. No les queda de otra, ¿no? Vota por todos, ¿no? Por todo por un color o vota por otro color, ¿no? Nosotros estamos propiciando un poquito más razonado su voto, que sea diferenciado. Puedes votar con quien tú gustes, no te cambies de partido, pero en la capital, en la ciudad de Oaxaca, pues es el voto diferenciado, ¿no? Con el Partido Unión Popular y su servidor Emilio Ricardo Morales Cruz. Bueno, le agradezco que venga a platicar con nosotros, doctor. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias. Qué amable, gracias. Gracias.